El alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, presidió en la mañana de ayer la constitución del órgano gestor de playas. Ha querido con este gesto manifestar su compromiso y deseo de que la gestión del Ayuntamiento de Chipiona, comenzando por las playas, tenga como objetivo prioritario la calidad. El alcalde de la Villa ha manifestado la trascendencia e importancia de la aplicación del sistema Q de calidad en las playas de Chipiona y aunque reconoce las exigencias que entraña su aplicación, no ha dejado de mostrar su confianza en los técnicos y trabajadores municipales para alcanzar la citada certificación.